Lucas Lenz y el Museo del Universo de Pablo de Santis Capítulo 4. La Piedra Negra Fui a ver a Raval. Me dio un maletín con toda la plata. Estaba contento, porque por fin habíamos dado con aquella pieza. ¿Habrá una sola sala destinada a la piedra? Pensaba. Me preguntó si en ningún momento había visto indicios de que la gente de Maestro estuviera sobre mis pasos. No, dije. Siempre me doy vuelta, pero las calles están vacías. Me resulta extraño. Cuidado Lenz. Maestro sabe lo que esta piedra vale. Partí rumbo a la casa de mermeladas y jaleas Hansel y Gretel. Ese día hicimos el intercambio. Yo le di la valija con la plata y ella la piedra. No me gustaba tenerla en la mano, porque el frío me llegaba hasta los huesos. Mirna me dio una bolsa de papel madera para que la guardara. Fue un negocio rápido, dijo. A la noche paso a buscarte. ¿A las nueve está bien? Sí, no te voy a hacer esperar. ¿Qué vas a hacer con la piedra? Hoy la voy a dejar en mi oficina. Mañana lo voy a ver a Raval y se la entregaré. Mirna me despidió con un beso. A esa hora, en el edificio donde tengo mi oficina, no quedaba más que un sereno. Subí por las escaleras y llegué al pasillo desnudo en donde se amontonaban las puertas con los nombres de abogado, escribano. Me pareció oír un ruido a mis espaldas. Esperaba que en cualquier momento, maestro o uno de sus hombres cayera sobre mí para robarme la piedra. Buenas noches. Discúlpeme si lo asusté, dijo una voz. Era un empleado de limpieza que barría aquel largo pasillo. Solamente un poco, le dije. Creí que estaba solo en todo el edificio. Supongo que los edificios vacíos le dan miedo a todo el mundo de noche. A mí no. Siempre estoy trabajando en edificios vacíos. Nada me asusta, dijo y siguió barriendo. Entré en mi oficina. Guardé la piedra en una caja fuerte sin llave. No era un lugar muy seguro porque no había modo de cerrarla. Pero bueno, uno ve siempre hacer eso en las películas. Al abrir la caja, encontré una caja de bombones que había guardado allí seis meses atrás. Y había buscado por todas partes. Cerré la puerta de mi oficina. No se veía a nadie. Magnífico. Tal vez podría llegar a terminar aquel caso. Yo mentalmente llamaba casos a lo que me tocaba buscar. Quizás porque de chico leía las novelas protagonizadas por un abogado criminalista, Perry Mason, que llevaban títulos como El caso del patito que se ahogaba, por ejemplo. Sin tener problemas con maestro. Por supuesto, estaba equivocado. Con diez minutos de atraso, llegué a la cita con Mirna. Golpeé la puerta de vidrio de la casa de mermeladas. Pero nadie abrió. Insistí inútilmente. Empujé la puerta y cedió. ¡Mirna! Grité, pero nadie contestó. El local ya no olía más a dulce, a frutillas, a sustancias espesas y exquisitas. Olía a humedad. En el suelo encontré un cigarro húmedo, que alguien había tratado de encender sin suerte. Sobre el mostrador había un tarro de mermelada vacío a primera vista. Miré bien. Dentro había un papel. Bueno, sabía que los mensajes se enviaban en botellas. Es el primero que encuentro en un frasco de jalea. Pensé. Cuando estoy nervioso, siempre se me ocurren pensamientos idiotas. El papel decía. Hans el maestro llegó a la casita de chocolate de la bruja. Y le pidió la piedra negra. Ahora Hansel sabe que la tiene Lenz. Si Lenz le da la piedra a Hansel, la bruja vivirá. Si no, ¿quién sabe? Hansel no tiene piedra de las brujas. Sabe que son malas y se comen a los niños. Di vuelta al papel. Detrás había un pequeño plano para llegar a la casa de maestro. Estaba al lado de un arroyo. La piedra tenía que ser entregada antes del mediodía, decía el papel. Doblé el mensaje y lo metí en el bolsillo. Fui a mi departamento. Me di una ducha y traté de dormir. Quizás tuviera un día duro. Preferí no decir nada a Raval. Aquello era un problema personal. No pude dormir en toda la noche. A las 7, bostezando, fui a buscar la piedra. Me la puse en el bolsillo. Encendí la radio para distraerme. Y en el laberinto de la ciudad, empecé a buscar la dirección que indicaba el plano. A las 8 de la mañana, estaba ya completamente perdido. A las 9, ya reconocía el lugar en el que me encontraba. Pero no tenía idea de dónde podía estar la casa de maestro. Supongo que si uno quiere llegar al infierno, termina encontrándolo. Bueno, con la casa de maestro pasaba algo parecido. No sé si yo hallé la casa o si fue ella la que me encontró a mí. Pero, en un momento, levanté la cabeza hacia un cartel y leí un nombre que figuraba en el mapa mamarracheado por maestro. Era una zona fabril. Todo un barrio de muchas manzanas lleno de fábricas que alguna vez habían funcionado, pero que ahora estaban abandonadas. Por entre las fábricas vacías, corría un río de agua contaminada. Me acerqué hasta la orilla. El agua que corría era negra. Algunos manojos de pasto sobrevivían a las manchas de aceite y petróleo. No había peces. Había ratas. Un neumático se alejó, arrastrado por la corriente, escoltado por unas tablas podridas. Algo se asomaba a la superficie cerca de la orilla. Parecía un casco de barco. Pero, si uno miraba bien, reconocía la carrocería oxidada de un auto. Junto a aquel arroyo, estaba la casa de maestro. La casa de maestro, construida sobre los restos de una fábrica. Y con eso, golpeé. Sonaba como un gong. La puerta se abrió, y apareció uno de los matones. Adelante. Dijo. Soy el mayordombo de la mansión maestro. ¿Ayer eras el guardaespalda? Ascendí. Contestó. A través de un jardín, bueno, en realidad era un terreno lleno de yuyos, con el esqueleto de dos automóviles quemados como adorno. Una montaña de neumáticos rotos y vigas de metal. No era peor, al fin y al cabo, que los jardines decorados con estatuas de granitos de blanca nieves. Entré en la casa, que había sido una fábrica. Adentro, había un gran galpón casi vacío. Una mesa en donde maestro estaba comiendo. Llega para el postre. Gritó. ¿Un poco de flan? Es temprano. Todavía no desayuné. ¿Y la piedra? Aquí la tengo. Quiero ver a Mirna. Se arrancó la servilleta del cuello y se limpió con ella sus manos grasientas. Todo a su tiempo, dijo. Con una seña me pidió que lo siguiera. Dejamos atrás el galpón y entramos en otra construcción. En las paredes se concentraba la humedad. Había unos pocos muebles rotos. Parecía el museo de todas las cosas inservibles. Maestro advirtió mi cara de asco. ¿Qué le extraña? Lo que para usted son cosas que se pudren, para mí, es belleza. No se olvide. Soy el señor de la humedad. Y esto no es nada. Todavía no ha visto mi colección. Subimos por una escalera de escalones hinchados. La madera crujía. Los clavos oxidados estaban a punto de saltar. Llegamos a una puerta. Maestro abrió. Ahí estaba Mirna. Me abrazó. Y a pesar de la humedad, sentí olor a jazmines. Tanté mi bolsillo y saqué la bolsa con la piedra. Aquí está, dije. Ahora, vámonos. Maestro comprobó que la piedra estuviera allí. Maravilla, dijo. Nunca vi algo tan hermoso. Pero no se vayan todavía. Quiero que vean mi colección. Otro día, dije. Y me abrí paso con Mirna. Frente a mi cara, se dibujó el caño de un revólver que sostenía a uno de los hombres de Maestro. ¿Para qué tanto apuro? Son mis invitados. Entonces, bajamos a las profundidades donde Maestro, el señor de la humedad, guardaba sus tesoros. Por una escalera, llegamos a un sótano. Allí se abría un túnel. Ese túnel pasa por debajo del río que usted seguramente habrá visto, señor Lentz. Aquí tengo mi colección. Hay de todo un poco. Trajes, muebles, pinturas, objetos raros. Y a partir de ahora, la piedra negra. Comenzamos a caminar por el túnel. Los ladrillos estaban cubiertos de musgo. Las paredes dejaban caer pesadas botas de salitre. Era como estar en una de esas cavernas donde se forman las estalactitas. La luz era débil, amarillenta. Vimos primero una silla del siglo pasado. Quizás había estado en buen estado antes de ser llevada hasta allí. Ahora estaba quebrada, con el tapizado deshecho por la humedad, podrida la madera. Junto a la silla, se deshacía lentamente una pintura. Era un retrato. La cara de la mujer del cuadro estaba cubierta por una pátina verdosa. El marco estaba mojado y arqueado. En poco tiempo más, la tela se desprendería. ¿Por qué deja que todo se estropee? Es que me gusta el espectáculo de las cosas valiosas que se arruinan lentamente, dijo maestro. Algunos hacen museos para que las cosas sean conservadas. A mí me gusta que las cosas más valiosas del mundo se gasten. Sean consumidas por la humedad, se pudran y se disuelvan. Es hermoso ver como las cosas se terminan. Es un placer parecido a los finales tristes de las películas. Uno preferiría el final feliz, pero sabe en el fondo que en el final triste hay más belleza. Seguimos caminando entre cosas arruinadas. La atmósfera era a cada paso más irrespirable. Por encima de nuestras cabezas corría el río de aguas muertas y sucias. Unas vigas de madera sostenían el techo. Estaban casi dobladas por la presión. ¿No es peligroso este lugar? Le pregunté. Mire las vigas. Peligroso para ustedes, tal vez, dijo maestro. Porque durante unos días vivirán aquí abajo, hasta que decida qué hacer. ¿Por qué? Ya tiene la piedra. Pero saben dónde está mi casa. Eso no me conviene. Maestro rió. Mirna dio un grito. Habíamos llegado a casi el final del largo túnel. El aire era irrespirable. Yo me acordaba del cuento de Pou, el barril de amontillado. La perspectiva de quedar encerrados ahí abajo era aterradora. Hacía frío. La humedad llegaba hasta los huesos. El guardaespaldas de maestro sacó su arma. Bueno, aquí se quedan, dijo el señor de la humedad. Ahora cambiamos los papeles, señorita. Yo dejo de ser Hansel y usted deja de ser la bruja. Ahora soy yo la bruja. Pero no me los voy a comer. Los dejo en compañía de mis objetos más queridos. Traten de no resfriarse. La humedad hace mal. Les traeré comida. No se preocupen por eso. Yo di un paso hacia él, pero el matón me apuntó. Es inútil, Lenz. Están atrapados, como Hansel y Gretel. Fue Mirna a quien se le ocurrió la idea. Yo estaba demasiado aterrorizado como para pensar en nada. Pero ella dijo. La piedra tiene poderes. ¿No le interesa conocerlos? Eso es leyenda, dijo el señor de la humedad. Es una piedra valiosa porque no refleja nada. Pero el resto es mentira. Podríamos probar. No los voy a sacar de aquí para que hagan algún truco. Podríamos probar aquí mismo, dijo Mirna. ¿No se necesitan siete personas? Le pregunté en voz baja. ¿Quién sabe? A lo mejor basta con las palabras, susurró ella. Maestro vaciló. Al fin dijo. Está bien. Los tres nos sentamos en círculo, siguiendo las indicaciones de Mirna. La piedra estaba en el centro. El guardia de pie nos vigilaba con el dedo en el gatillo. Si tratan de escapar, disparales, dijo maestro. El guardián, mudo, asintió. Entonces comenzó el ritual. Yo estaba dispuesto hasta a rezar para que aparecieran los demonios. Pero eso me parecía una contradicción. Mirna no estaba muy convencida. Pero dijo las palabras. Las había aprendido de memoria. Piedra, bloque de la noche, punta del iceberg negro, por donde entran los espíritus. Más fría que el hielo. Más fría que la noche. Y que el mármol helado de las tumbas. Su voz era más grave. Parecía una bruja de verdad. Si es que existen las brujas hermosas. Al principio no pasó nada. ¿Querían engañarme? Preguntó maestro. Iba a levantarse cuando la piedra se llenó de puntos brillantes. Estrellas diminutas brillando dentro de la piedra. Entonces empezaron a entrar sombras en el túnel. No usaron la puerta, sino la piedra. No se las veía con claridad. Era como si uno se las imaginara un poco. Pero ahí estaban. Murmuraban. Nunca volvía a ver nada parecido. Pero si existe algo de magia en el mundo, estaba en esa piedra. Las sombras llegaban y giraban confusas entre nosotros. Me pareció ver ojos. Maestro estaba mudo de terror. No sé cuánto duró aquello. Solamente pensaba una cosa. Tengo que actuar antes de que el encanto desaparezca. E iba a actuar. Cuando vi que Mirna lo hacía antes que yo. El guardián se había quedado mirando fijo la piedra. Y ella le había pegado una patada fuerte en la rodilla. No fue exactamente en la rodilla. Sino un poco más arriba. Las sombras desaparecieron mientras nosotros corríamos hacia la salida. Maestro había despertado. Y con el revólver del otro nos disparaba. ¡Vuelvan! Gritaba. ¡Vuelvan! Nos ocultamos en una saliente de la pared. Para eludir los tiros. Las balas se incrustaron en la viga podrida por la humedad. Era lo que faltaba para partirla. Maestro se acercó con el arma en su mano. No podíamos escapar porque seríamos un blanco fácil. ¡Ya los tengo, idiotas! Dijo. En ese momento, la viga se partió lentamente en dos. El olor a humedad fue reemplazado por el olor a podrido del río. Había entrado en la galería un fuerte chorro de agua sucia. Maestro dio un paso adelante, pero resbaló y cayó. Aprovechamos para salir corriendo. Pronto, estuvimos fuera del túnel. Y a través de la escalera, salimos a la superficie. Avanzamos por un pasillo. Uno de los hombres de Maestro trató de cortarnos el paso, pero lo empujé. Y con la fuerza de la inercia, lo tiré al suelo. Vi a otros dos hombres a lo lejos, pero no nos seguían a nosotros. Habían oído los gritos de Maestro y corrían a ver qué pasaba. Salimos de la casa y saltamos sobre el portón de hierro. En ese momento, nada nos importaba excepto escapar. Pero después, supe lo que había ocurrido. El agua, al entrar en el túnel, hizo una terrible presión. Las vigas restantes se quebraron. Antes de que Maestro llegara a la salida, el túnel había quedado totalmente inundado. De todos modos, el señor de la humedad logró escapar. Desde el sótano, pudo ver como toda su colección era destruida por el agua en segundos. Apenas tuvo tiempo para salir del sótano, antes de que el agua lo cubriera. El río pestilente se abrió paso por la casa. Entró en las habitaciones, arrasó con el cuarto de Maestro y convirtió su mansión en un hediondo pantano. Pero para ese entonces, nosotros ya estábamos muy lejos de allí. Al día siguiente, fue a ver a Rabal al museo. ¿La piedra? preguntó. Le conté la historia. Iba a ser la piedra basal del museo, dijo. Y ahora no la tenemos. Es una lástima. ¿Tenía poderes en verdad? No sé si existe la magia, le dije. Pero sé que la realidad tiene agujeros. Y que esa piedra era uno de esos agujeros. Rabal se sentó en el marco de una ventana. El museo seguía igual que siempre. Vacío, con el suelo lleno de hojas secas, además de la ceniza. Parecía un hospicio construido para un solo loco. Rabal. Se acarició la cabeza calva y dijo. Todavía falta encontrar muchas otras cosas. Por primera vez sentí en él un dejo de cansancio. ¿Por dónde empezar? Le pregunté. Por cualquier parte. El mundo está lleno de rincones, de sótanos, de altillos. Lo dejé solo, paseando por los salones vacíos. Afuera, en el auto, me esperaba Mirna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!